Música Que no hay tierra más valiente Como la región del guadro Donde la mujer es pobre Con estos petos son diálogos El diálogo quería llevarse A la noviazita mía Pero esta mujer cobarde Quería ser la preta mía Vive el 8 de diciembre Que viva la Navidad Viva la región del guadro Que alegre la pasada Vive el 8 de diciembre Que viva la Navidad Viva la región del guadro A la edad de la pasada Música Mira que así se goza El muchinto de la cacheta Música Música Colombia Colombia y el pesmero Felicitan la región Con la esmeralda más grande Que le entregó a la nación El que vaya a gancharla Trae una tierra preciosa Y si pasa por tu vino Trae una mujer hermosa Música Que linda mi noviecita Me espera pa' la Navidad Pa' después del Año Nuevo Venirnos a la ciudad Que linda mi noviecita Me espera pa' la Navidad Pa' después del Año Nuevo Venirnos a la ciudad Música Mira que así se goza Música Esta es la nueva serie Que se celebran ayer Me dice enero en fin Música Música Que el bebé no sepa Viva el 8 de diciembre Que viva la Navidad Viva la región del guadro A la edad de la pasada Viva el 8 de diciembre Que viva la Navidad Viva la región del guadro A la edad de la pasada